Todos de vosotros seguramente estaréis al tanto de que Hellblaze en Wassacrifice Oh yeah my fuck English Bueno pues este juego se ha actualizado para las versiones de Xbox Series S y Series X Por cierto antes de continuar si te gusta mi contenido Si te gustan los análisis de los videojuegos de la forma más simple Porque yo es que lo explico de la forma más simple y más natural Me dejo de tanto tecnicismo Pues nada suscríbete al canal y un buen like para poder apoyar Y ahora sí que sí vamos al lío Y en este caso este video concretamente pues vamos a hacer una pequeña prueba con la Xbox Series S Porque ya sabéis que la tengo, que la tengo Lo que sí os quiero comentar lo primero es que el juego está totalmente gratuito para la Game Pass Y recientemente se ha actualizado para conseguir una mejora gráfica Se ha cambiado el rendimiento, se ha mejorado lo que es el apartado gráfico La textura, la sombra, se ha añadido el Ray Tracing En general se ha actualizado para que gráficamente se vea mejor Ya os comento que el juego cuando salió, todos los que habéis jugado habéis podido comprobar Que el juego era bastante oscuro, que tenía ese toque de neblina constante Pues con esta mejora se ha conseguido que la luz sea un factor importante Ya no solamente la luz por ejemplo que podemos ver entre los árboles Sino también el reflejo que podemos encontrarnos Incluso cuando miramos al agua se ve mucho mejor Y os voy a comentar un pequeño detalle Ya sabéis que yo tengo la serie S y he notado un cambio muy muy grande Que por cierto la configuración que ahora os lo voy a enseñar se puede realizar a través de las opciones del menú principal Tenemos tres opciones gráficas Pero cuidado, todo, todo, todo es bueno Todo lo que han hecho ha sido para mejor Gráficamente sí, pero se ha notado en cierto punto una pequeña caída de FPS Que bueno, que como no sea que tú estés mirando ahí No creo ni que te des cuenta Se ha notado alguna pequeña caída de FPS Sí que es verdad que se ha notado en ciertos momentos Pero momentos muy puntuales ¿Pueden fastidiarte esos momentos puntuales esa pequeña caída de FPS? No, yo la verdad que no lo he notado demasiado Pero esto que os estoy comentando Ocurre con muchísimos juegos incluso de la nueva generación Se mejora muchísimo lo que es la calidad gráfica Se puede cambiar en el menú de opciones Pero eso puede provocar que haya cierta caída de FPS Lo que pasa que nosotros pues estamos tan tan metidos en el juego Que muchas veces no nos damos cuenta Ya sabéis lo típico de si tienen mucho rendimiento Pues la calidad gráfica va a bajar un poco Y si aumentamos la calidad gráfica Lo que es la parte del rendimiento va a bajar Pero eso ocurre incluso si juegas en PC Cuanto más calidad gráfica pues va a tener menos rendimiento Y ahora me vendrá el típico de Yo tengo un PC que lo tengo todo al máximo al power Y no noto ninguna caída de rendimiento ¡Chata! Y ahora en este vídeo vamos a hacer lo siguiente Por un lado, primero os voy a poner una comparativa que he hecho ¿Y cómo lo he hecho? Pues simplemente he jugado al principio del juego Donde se veía varios apartados gráficos Y bueno, más que nada durante los primeros segundos del juego Es donde se ve perfectamente Os he grabado utilizando cada una de las tres opciones que hay en el menú Y luego os pondré un pequeño gameplay de yo jugando con mi Series S Para que veáis con la calidad máxima Y así podéis comprobar si hay algún tipo de caída de FPS en algún momento en concreto O si realmente os enamora tal como lo estáis viendo Lo primero que quiero que veáis aquí en este caso Es simplemente las tres opciones gráficas que hay Por un lado nos vamos aquí a opciones, gráficos Y el primero, el normal, es el modo de rendimiento Como ya he dicho, cuanto más rendimiento Pues menos calidad gráfica va a tener Tenemos modo de resolución Bueno, pues una mejora de la resolución gráfica Y ya como último con el top de estos gráficos Tendremos gráfico enriquecido Un detalle, para cambiarlo tenéis que hacerlo desde el menú principal No durante la partida Vamos, por lo menos a mí no me ha dejado cambiarlo Durante la partida Así que simplemente lo cambiáis aquí en el menú principal Y ya podéis continuar Y ahora os voy a dejar una comparativa para la Series S Estamos hablando de la Series S Donde tenemos cada una de las opciones gráficas Lo he grabado yo mismo directamente Durante los primeros minutitos del juego Nada, solamente para que veáis los pequeños cambios que hay Y como hemos dicho antes Se nota que han incluido el Ray Tracing Podemos observar como el reflejo es mucho más realista La textura sí que es verdad Que al tener más calidad gráfica Pues algunas veces tarda un poquito más en cargar Pero no es algo que nosotros vayamos a notar Durante la partida como tal Pero sobre todo lo que más vais a notar Esa neblina que estaba antes en el juego Esa neblina espectral que lo hacía más llamativo Y que ahora sigue estando pero un poco más sutil Por lo que se le da más protagonismo A lo que es la parte de las luces Los destellos Los reflejos como he comentado Bueno, en general todo lo relacionado con el apartado gráfico Miren, emidepecé en Chocaomi Sonidos Un aplausos Sonidos 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 y ahora pues voy a dejar un pequeño gameplay con los gráficos mejorados simplemente para que echéis un vistazo de cómo se vería en una serie S y 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 lo gente espero que haya gustado este vídeo informativo de análisis sobre esta nueva actualización de este pedazo de juego que os recomiendo si tenéis a gamepad pues pillarlo pillarlo que es totalmente gratuito y no te olvides de un buen like para poder apoyar suscríbete al canal y como siempre nos vemos en otro vídeo chao